Le van a dar finalmente el alta a la mujer que ingresó hace dos semanas al hospital Lago Mayor, estuvo internada 14 días en terapia intensiva, le extirparon el útero, los ovarios, después de sufrir un sangrado durante tres días. Esta mujer, recordemos que ingresó al nosocomio el jueves 2 de agosto, el caso trascendió cinco días después, cuando los médicos revisaron a la paciente, detectaron que tenía restos de un aborto en su cuerpo, decidieron hacerle un legrado y durante la intervención se percataron que la infección era más grave de lo esperado y es por eso que tuvieron que extirparle el útero, los ovarios y el tronco. Al respecto trascendió que ella se habría practicado un aborto, justo en una semana en donde nuestro país se debatía la legalización del mismo final médico. Finalmente los médicos constataron que había sufrido un aborto espontáneo, fue el mismo marido quien dijo a los médicos y a la prensa que en definitiva no sabía que estaba embarazada.